Hola amigos y amigas, hoy estoy aquí rodeada de rosas en pleno auge porque tengo la intención de hacer un agua de rosas utilizaremos, obviamente, pétalos de rosa, agua destilada y ya está bueno, ya sé que parece un tópico hacer un tónico de rosas pero realmente, a ver, es sabiduría popular, lo han usado siempre nuestras abuelas y bueno, si le preguntamos a ellas, siempre les ha ido muy bien decían que era mano de santo y que lo usaban, mira, era muy económico y les iba genial así que, lo que vamos a hacer nosotros es usar esa sabiduría popular y aplicarlo para nosotros mismos vamos a preguntar que qué propiedades cosméticas tiene el agua de rosas bueno, pues, es regenerador ayuda a regenerar las células muertas y, evidentemente, como acción preventiva para esas finas arrugas y esas líneas de expresión poco marcadas y todo eso nos va a ir, pues, genial ayuda a regular el sebo y también tiene propiedades antibacterianas así que, si tenemos la piel un poco así como grasa y con tendencia a acné nos va a ayudar y nos va a favorecer el uso equilibra el pH cutáneo y además nos ayuda a restaurar lo que es el manto ácido de la piel es un tónico, es un astringente suave, con lo cual también nos va a ayudar y nos va a ir muy bien para cerrar esos poros dilatados que podamos tener también es vasoconstrictora, es decir, que ayudará a disminuir todas aquellas rojeces que pueden aparecer por la dilatación de capilares es un humectante natural, es decir, que nos va a hidratar la piel es calmante y refrescante y también es desinflamatoria bueno, lo que más me gusta del tónico este que vamos a realizar es que sirve para cualquier tipo de piel ya la tengas grasa, mixta, seca como tiene un poquitín de propiedades específicas para cada tipo de piel va bien para cualquiera entonces eso lo hace ideal sin computaciones, fácil de hacer, económica no es para nada irritante así que si tenemos la piel con tendencias a alergias o muy sensible también lo podemos usar por otro lado, comentaros que no solo podemos usar esta agua de rosas como tónico facial sino que además podríamos usarlo en alguna loción, crema o algún potingue de esos que podemos hacer sustituiríamos el agua destinada por el agua de rosas ¿cómo lo vamos a realizar? como os decía, es súper sencillo simplemente tenemos que coger los pétalos de la rosa así y coger una medida yo he cogido este vaso y llenaré el vaso de pétalos de rosa bien prensadito bueno, aquí lo que podéis ver es que al final han sido unas cuatro rosas que he deshojado estas que están así más cerraditas las he dejado que aún pueden, puedo presumir en el patio de ellas y con esta medida del vaso nos vamos para la cocina que lo vamos a postalar en un momentito bueno, como veis aquí tenemos nuestro vaso prensado de rosas de pétalos de rosa y el vaso de agua destilada ponemos el agua en un cazo y la llevamos a ebullición y mientras el agua nos empieza a hervir ponemos aquí nuestros pétalos de rosa y vamos a preparar un film para taparlo y dejarlo en reposo bien, ya tenemos el agua hirviendo y lo echamos encima de las rosas sumergimos los pétalos en el agua y con el film que nos habíamos preparado vamos a tapar nuestro bol y así lo dejamos en reposo ya hasta que se enfríe que entonces tendremos ya el tónico listo para usar pues bien, ya lo tenemos bien frío y lo vamos a colar vamos a colocar vamos a colocar y lo vamos a cargar entonces hay una vamos a ir A mí es que me gusta aprovechar hasta la última gota, sobre todo de estas cosas así tan sencillas y naturales Así que prensamos bien todos los pétalos Aprovechando hasta la última gotita de sus propiedades Pues bueno, y aquí lo tenéis Ahora ya simplemente nos faltaría envasarlo ¿Cómo vamos a aplicar este tónico de rosa? Es muy fácil Con la cara bien limpia, con todo nuestro maquillaje ya eliminado y la cara libre de cualquier producto Cogeremos el tónico, lo empacaremos con un algodoncito y nos lo aplicaremos por todo el rostro Dependiendo ya de cómo veamos nosotros ya nuestra piel, podemos ampliar a cuello, a escote, eso, nosotras mismas Y lo dejaremos actuar así, sin enjuagar ni nada Luego ya podemos aplicar nuestras cremas, si es durante el día, nuestro maquillaje o lo que sea Otro método para usar este tónico es a cualquier momento del día, incluso maquilladas Podemos ponerlo incluso en un spray rociador y rociarnos así Como os comentaba antes, desinflama, descongestiona la piel, calma, refresca Es decir, que es como un tratamiento antiestrés inmediato Por eso os decía que a cualquier hora del día, incluso aunque estemos maquilladas, notaremos esa acción Bueno, pues amigos y amigas, aquí os dejo ya Y no olvidéis suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho todavía Darle un like si os ha gustado la receta y las explicaciones Y nos vemos pronto en los siguientes vídeos Hasta luego